¿Sabías que MJ fue abusada en la trilogía del Hombre Araña? Resulta que Phil, su padre, no solo era alcohólico, maltrataba a Madeline, su esposa, y obligaba a su hija a salir con Flash, sino que en la novelización oficial de la cinta relatan un claro hecho de abuso familiar. Esto transcurre antes de que MJ salga llorando por esa puerta trasera. Tras esta contarle a su madre como Peter venció a Flash, el ídolo de Phil, este empezó a volverse loco. Horas antes de ir a trabajar al ferrocarril mientras tomaba cerveza y se preparaba un sándwich, decidió decirle a su hija que invitó a Flash para llevarla en su auto. MJ se niega, Phil se levanta y luego de gritarle a ambas, le clava un dedo en la frente, literal, a la pelirroja, y dice que vaya y se acueste con él, Flash tiene mucho dinero y es lo que debe hacer. MJ obviamente dice que no, Phil se levanta, la tira al suelo, esta se aleja, Madeline le dice que por favor basta, y Phil dice que o va con él o que no vuelva. Hay mucho más, pero no alcanza el tiempo y no se hace YouTube la mitad.